Ya llegamos los arrieros, todos juntos en camino, como buenos compañeros, adorar al patrón divino. Ya llegamos los arrieros, todos juntos en camino, como buenos compañeros, adorar al patrón divino. Ya llegamos los arrieros, pasamos por aquel lago, para venir a la fiesta del patrón señor Santiago. Ya llegamos los arrieros, pasamos por aquel lago, para venir a la fiesta del patrón señor Santiago. Ya llegamos los arrieros, todos juntos en reunión, empecemosle a cantar sus versitos de oración. Ya llegamos los arrieros, todos juntos en reunión, empecemos a cantar sus versitos de oración. Ya llegamos los arrieros, ya llegamos al mesón, bien podemos descargar y nos vamos a la fusión. Ya llegamos los arrieros, ya llegamos al mesón, bien podemos descargar y nos vamos a la fusión. Ya llegamos los arrieros, todos juntos en reunión, empecemos a cantar sus versitos de oración, bien podemos descargar y nos vamos a la fusión. Ya llegamos los arrieros, todos juntos en reunión, empecemos a cantar sus versitos de oración, bien podemos descargar y nos vamos a la fusión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!